Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo les traigo el resumen del arco de introducción a los neo héroes del webcomic de One Punch Man así es como todos sabrán esta sería la continuación directa de la batalla de Saitama contra Tatsumaki donde se nos introduce un arco extremadamente interesante con la formación de una nueva organización siendo esto básicamente lo que podríamos ver en el manga aunque claramente con ciertas diferencias pero bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez y comenzando con el resumen de primera instancia se nos muestra la situación actual en el mundo de One Punch Man y es que al parecer cada día aparecen más monstruos y los héroes están perdiendo por doquier además de la inestabilidad de los héroes clase S y el aumento de las bajas en los héroes clase A y otros de esta manera observamos que al parecer se está llevando a cabo una conversación entre una ejecutiva de la asociación de héroes con un nuevo personaje llamado Assel el cual directamente formó un grupo de vigilantes llamados Hunters los cuales se dedican a enfrentar a los monstruos obviamente debido a que los héroes no se pueden dar abasto en esta situación él junto a un grupo de personas ha intentado imponerse a estos monstruos es por eso que después de que su grupo hizo algo de revuelo la asociación de héroes está interesada en integrarlo como un héroe clase S lamentablemente observamos que Assel no está muy de acuerdo con la ideología de la asociación de héroes ya que de primera instancia se percata de que esta ejecutiva simplemente está tratando a todos como si fueran productos además de que comienza a criticar con respecto a que ellos se la pasaron jugando con el cazador de héroes cosa que como sabemos le trajo muchos problemas a la asociación además de también mencionar que se gastaron la mayoría de sus donativos explicando la asociación que si ellos tienen gastos enormes debido a que deben dar muchas compensaciones por daños ya que las batallas que realizan sus héroes son realmente peligrosas de esta manera se nos explica que el grupo de Assel actualmente consta de 53 civiles los cuales como dije se encuentran defendiendo a la sociedad aunque Assel bastante triste dice que actualmente son 48 ya que 5 de ellos murieron obviamente la tarea que está realizando Assel y su grupo es realmente complicada pero alguien tiene que hacerlo ya que como dije los héroes no están en la disposición de lograrlo de esta forma la ejecutiva de la asociación trata de ofrecerle a su grupo soporte médico y equipamiento además de dinero por las recompensas y obviamente un puesto en la clase S aunque Assel sigue firme en sus convicciones negándose a la propuesta de la asociación diciendo que los privilegios no son el problema ya que varios de ellos perdieron gente que amaban por causa de los monstruos y la verdadera razón por la que no quieren unirse es que no confían en ellos debido a que reúnen grandes sumas de dinero y tienen todo este personal a su alrededor pero realmente no hace nada significativo además de recriminarle que crearon un nuevo cuartel general que simplemente funciona para proteger a los más ricos y la verdad es que esto es totalmente cierto declarando a Assel que la asociación olvidó a la gente común y por ningún motivo ellos van a servir a un lugar tan nefasto de esta manera observamos como la ejecutiva de la asociación se rinde ante todo esto mientras que Assel lanza una advertencia ya que dice qué tal si te digo algo de tu interés a la asociación no le queda mucho tiempo de vida y será mejor que pronto encuentres otro empleo algo que deja a esta ejecutiva completamente sorprendida pero bueno ahora pasamos con una situación similar con un personaje llamado Raiden un luchador de sumo así es claramente este personaje está basado en Raiden Tamemon y bueno de igual manera se nos muestra este como un campeón de sumo el cual lleva 700 victorias de forma consecutiva teniendo una fuerza realmente resaltante aunque a pesar de que le ofrecen unirse a la asociación de héroes este dice que vienen a cada momento y siempre los ha rechazado ante esta situación el ejecutivo de la asociación de héroes recalca que en estos tiempos necesitan de su asombrosa fuerza a lo que Raiden está consciente que actualmente los monstruos están rebasando a los héroes por lo que está claro que lo necesitan además de también decir que la policía y el ejército están muy ocupados en dar soporte a la sociedad y que sólo unos cuantos héroes realmente son capaces de hacer frente a los monstruos que están apareciendo de esta forma el miembro de la asociación recalca que él puede ser la solución si es que se une como otro miembro de la clase S podría levantar la moral del grupo a lo que Raiden se niega una vez más a la propuesta a pesar de que incluso le ofrecen un salario especial este se sigue negando y con una sonrisa dice que al parecer todos son la misma cosa pero él ya tiene otros planes y es mejor si se lo cuenta de una vez es en este momento cuando vemos la aparición de Raiden y Asel ya que Raiden dice muy pronto una nueva organización será anunciada no te enteraste yo fui contratado por ellos mientras Asel menciona de ahora en adelante todos los hunters serán parte de ello al igual que varios de sus actuales patrocinadores y por supuesto después de unas cuantas negociaciones también algunos de sus héroes clase S para finalmente mostrarnos a Genos el cual al parecer también ya ha recibido la propuesta de unirse a este nuevo grupo y actualmente está dudando acerca de hacerlo debido a que menciona que Genos perdió un poco la confianza en la asociación de esta manera ahora regresamos a la asociación de héroes donde se acababa de llevar la batalla de Saitama contra Tatsumaki y algunos héroes clase A se percatan de que la asociación tenía un enorme número de monstruos en el lugar preguntándose si esto no era muy peligroso como para tenerlos ahí además de percatarse que alguien destruyó a todos estos monstruos y que al parecer tenía una capacidad destructiva muy elevada una de sus teorías es que probablemente los monstruos se pelearon entre ellos y así es que fueron destruidos aunque no están seguros de lo que realmente pasó en ese lugar por otro lado también se percatan del enorme hoyo que se hizo en la asociación de héroes y se preguntan quién lo habrá hecho también observamos cómo Fubuki es capaz de encontrarse con Saikos y llevársela de la asociación mientras que por otro lado Saitama regresa a su casa con la ropa bastante dañada después de su pelea contra Tatsumaki encontrándose una vez más con esos tres héroes que básicamente son sus vecinos diciéndole que al parecer fuerte tiene algo que decirle así es aquel tipo que lo retó a un combate anteriormente de esta manera observamos que la actitud de fuerte ha cambiado por completo ya que como sabemos este fue capaz de verlo en medio de la batalla por lo que fuerte le dice Saitama perdón por lo de antes preguntándole si necesita algo para cambiarse ya que él tiene algo de ropa vieja que le podría servir o por otro lado si lo prefiere hay una tienda cerca para que vayan en otra ocasión de esta forma Saitama no entiende el cambio de fuerte diciendo que le está dando náuseas ya que es muy repentino a lo que fuerte responde que son camaradas de clase y que esperaba llevarse bien con Saitama despidiéndose de él y diciendo que si hay algo más que lo esté molestando simplemente debe decirlo a lo que Saitama dice que está bien dejando bastante sorprendidos a sus compañeros héroes que no saben qué es lo que está ocurriendo y preguntándole a fuerte que qué demonios le pasó ya que anteriormente quería retar a Saitama y ahora se porta demasiado bien con él a lo que fuerte les platica que él fue capaz de ver a Saitama desde el cuarto del hospital y se percató de que es demasiado fuerte por lo que nunca le ganarían debido a que no duraría ni 10 segundos contra él diciéndole a fuerte que está exagerando porque realmente no conocen el poder de Saitama pero fuerte está muy consciente de lo que ocurrió diciendo que los temblores que había en la asociación no lo causaron los monstruos sino las ondas expansivas de ese combate además también dice que tienen que cuidar al perro de Saitama para que éste los acepte por otro lado regresamos con Fubuki donde el grupo blizzard reconoce que Saitama es extremadamente poderoso y dicen que a final de cuentas y sería mejor aceptarlo en su grupo pero obviamente Fubuki dice que si lo lograran ellos no se tendrían que ver obligados a ascender de clase pero obviamente el objetivo de Fubuki actualmente es ser como Saitama es decir llegar a la clase A y tal como todos habían prometido tienen que volverse más fuertes y elevar su nivel para ir a la siguiente etapa de esta manera ahora pasamos con el doctor Bofoy al cual están recriminando toda la situación en la asociación de héroes ya que si básicamente la liberación de los monstruos los temblores y la destrucción se lo están achacando a él diciendo que le confiaron grandes cantidades de dinero para todo esto y que a final de cuentas no ha cumplido con las expectativas por lo que a partir de ahora la asociación de héroes ya no confía en el doctor Bofoy a lo que este está bastante consciente que todo es culpa de Saitama ya que este es el que superó sus expectativas y causó la destrucción en sus instalaciones por otro lado también vemos que Tatsumaki es uno de los objetivos de todo esto ya que mencionan que hay varias quejas de los ciudadanos sobre ella y a pesar de que cumple con su deber a veces se extralimita cosa que justamente vimos en su batalla contra Saitama explicándonos que si Tatsumaki continúa en esta línea muy probablemente será tratada como una amenaza mostrándonos como al parecer varios ejecutivos de la asociación de héroes están comentando todo esto al respecto ya que a pesar de que si están en contra de algunos de sus héroes clase S dicen que todavía no tienen personal de reemplazo ya que como vimos dos de los más buscados por la asociación de héroes ya los rechazaron de esta manera observamos como en la plática de estos ejecutivos ellos mencionan que la situación de la asociación es cada vez más problemática debido a que los héroes hacen lo que quieren y no pueden ejercer un control sobre ellos además de que la empresa como tal de la asociación es un total desastre actualmente de esta manera mientras se encuentran criticando todo esto observamos la aparición de uno de los ejecutivos más importantes de la asociación siendo este McCoy un personaje que vimos en el extra de Saitama policía por si no lo han visto pero bueno vemos como la llegada de este intimida a todos mientras le dice que sigan hablando con respecto a las debilidades de la asociación diciéndoles que si no tendrían que dejar estos asuntos a sus descuidados jefes y obviamente todos lo aceptan por otro lado continuamos ahora con un repaso de la situación de los héroes clase S mostrándonos primero a Tanktop Master el cual se nos dice que se encuentra en un declive bastante importante tanto él como sus miembros ya que obviamente el hecho de haber perdido contra Garou les ha bajado el estatus de una manera brutal y la paliza que le dio a todo el grupo Garou ha hecho que varios de los miembros de este grupo renuncien por lo que si el grupo de Tanktop Master actualmente se encuentra en uno de los peores momentos pero a pesar de todo esto Tanktop dice que mirar hacia abajo no es digno de los Tanktop por lo que está parado frente a ellos con un nuevo orgullo para volver a poner en alto el nombre de su grupo por otro lado ahora pasamos con Flash y Flash el cual se encuentra algo decepcionado de no haber sido él el que derrotó a Garou dándose cuenta que realmente el que logró esta hazaña fue el mismísimo Saitama diciendo que si llegó a ver a través de su técnica es prometedor pero sus cualidades pueden ser mejoradas lo único que falta es alguien que sea capaz de enseñarle así es al parecer Flash y Flash ve algo de potencial en Saitama por otro lado ahora pasamos con Dark Shine el cual a pesar de que sigue ejercitando se dice que cuando se imagina la próxima situación de emergencia se siente atemorizado así es el trauma de Garou incluso bajo estas condiciones no lo ha logrado superar diciendo que su deseo de pelear se ha ido y bueno ahora pasamos con el niño emperador el cual menciona que ni un adulto ayudará sin importar lo grave de la situación mencionando a Flash cuya superioridad reconoce y también al profesor Bofoy a quien respeta como científico diciendo que ellos no estarán ahí ya que no puede confiar en ellos y aclarando que va a superar a todos a la asociación misma y a los héroes clase S solo deben esperar y ya lo verán por otro lado ahora pasamos con Zombieman el cual se encuentra con el Dr. Genus diciendo que se percató de que tal como lo mencionó Saitama se encuentra en un nivel completamente diferente por lo que Zombieman le pide a Genus que remueva sus limitadores tal y como él a lo que Genus dice que tiene un sótano en su casa y que hay algo muy interesante que quiere mostrarle de esta manera ahora pasamos con Atomic Samurai el cual está hablando con Bang donde Bang le está contando directamente a este su deseo de renunciar a la asociación de héroes ya que justamente él fue uno de los responsables de todos los acontecimientos que ocurrieron con Garou además de que todo esto fue provocado por su deseo de darle popularidad a su dojo convirtiéndose en un héroe por lo que a final de cuentas dice que a diferencia de Atomic Samurai él ya no es joven y es lo mejor para él renunciar en este momento a pesar de que Atomic le dice a Bang que lo respeta muchísimo al usar su arte marcial en cada batalla por lo que reconoce completamente la fuerza de Bang pero Bang está completamente decidido a renunciar y decir que junto con su hermano va a entrenar a la próxima generación de esta manera observamos como Atomic está bastante decepcionado ya que dice que Silver Fang era el único hombre que apreciaba dentro de la asociación de héroes preguntándose si habría alguien más con el nivel suficiente para que Atomic lo respete y lo mire además de decir que tal vez la posibilidad más correcta sería unirse a aquel reclutador ya que directamente al parecer a él también le ofrecieron entrar a esta nueva organización pero antes de tomar la decisión dice que no debido a que hay otra persona a la cual puede ser capaz de respetar y admirar diciendo que debería retarlo y averiguarlo con su espada y bueno la verdad es que esta persona es alguien que todos esperaríamos pero creo que eso lo dejaremos para otro vídeo ya que es uno de mis momentos favoritos y bueno continuando con la situación ahora observamos un poco de lo que está ocurriendo en las ciudades debido a la aparición de un ejército de monstruos que parecen básicamente hechos de madera mientras se nos dice que este grupo se hace llamar la tribu del bosque dejando prácticamente todos los edificios cubiertos de plantas mientras esta tribu dice reviviremos nuestro bosque con los restos de sus cuerpos como abono ese es nuestro título ante esta cantidad de enemigos observamos que hay un pequeño grupo de héroes que se ha reunido para tratar de enfrentarlos de primera instancia dynamite man un héroe clase c que se dedica a lanzar dinamita por otro lado reclus samurai de la clase b el cual tiene una habilidad bastante interesante que ya veremos también está ecología de la clase c y por último magic trick man de la clase a este grupo es el que va a intentar detener al ejército de árboles vivientes de esta manera al percatarse de que el número de sus adversarios es tremendamente grande dicen que ellos no podrán manejar la situación por lo que tienen que tratar de salir de ahí como puedan debido a que ya habían sido rodeados por el ejército de árboles de esta manera vemos como magic trick man utiliza uno de sus trucos de magia para generar una enorme cantidad de cuervos blancos los cuales hacen de distracción para bloquear la vista de los árboles y que así ellos puedan camuflarse en el campo de batalla lamentablemente a pesar de que no pueden verlos ellos tampoco pueden ver a dónde se dirigen es aquí donde entra la participación de reclus samurai el cual al parecer tiene una habilidad bastante interesante ya que se aisló en un cuarto pequeño durante 10 años y esto les sirve para detectar todo lo que hay en cortas distancias ya que si algo invade su espacio personal él puede saberlo de esta manera comienzan a avanzar bajo la guía de este héroe el cual les avisa hacia dónde hay enemigos y cómo pueden derrotarlos y de esta forma van avanzando cada vez más lamentablemente para este momento el aire y el humo que habían creado los cuervos está desvaneciendo por lo que poco a poco los pueden volver a ver de esta manera se percatan que justo adelante hay una brecha para que ellos puedan escapar por lo que el tipo de la dinamita les arroja algunas de ellas y finalmente pareciera que ya están libres aunque lamentablemente el único problema es que se encontraron con el jefe de este ejército por lo que si están completamente perdidos de esta manera este monstruo dice que si creen que el rey del bosque dejaría huir a unos asquerosos humanos y a pesar de que intentan oponerse a éste son fácilmente capturados diciéndole a sus súbditos que coman ya que éste es sabono fresco pero afortunadamente para ellos en ese momento observamos un ataque de incinerar extremadamente poderoso que destruye a todo el ejército y también al rey del bosque revelándonos que aquel que lanzó el ataque fue el mismísimo llenos con una potencia de fuego totalmente mejorada después de su reconstrucción con el doctor kuseno y diciendo que cree que con este poder actualmente podría pelear con un nivel dragón de esta manera por obvias razones el rey del bosque no es rival para llenos así que termina muy rápido con él no sin antes decir que le gustaría tener otra batalla con saitama para probar su fuerza justamente cambiando de escenario ahora en la casa de saitama a lo que llenos menciona que al parecer la nueva casa de saitama es más pequeña que la anterior por lo que le deberían pedir a la asociación que le dé una más grande pero saitama dice que no es necesario ya que justamente él pidió su casa pequeña ya que así está más tranquilo de esta forma observamos como llenos mira un rincón y dice que va a traer sus cosas mañana por lo que se va a acomodar en ese espacio de la esquina una situación que incomoda bastante a saitama y dice que no es necesario que vivan juntos pero llenos dice que no tiene que preocuparse ya que debe pensar en él como si fuera un mueble o una decoración ya que él sólo necesita sentarse en ese lugar pero saitama dice que eso es completamente perturbador aunque llenos le responde que sigue siendo su discípulo pero saitama responde que no es necesario que lo observe todo el tiempo aunque llenos no está de acuerdo ya que tiene un cuaderno para anotar todo lo que hace saitama de esta manera observamos como finalmente llenos le dice saitama que su objetivo era tener otro duelo con él a lo que saitama dice que justamente quería salir por lo que quiere hablar con él en un lugar abierto así que acepta la propuesta de llenos de esta manera saitama también reconoce que actualmente hay una enorme cantidad de monstruos por todos lados por lo que incluso es más fácil encontrar un monstruo que un ciervo de esta manera llenos dice que por lo menos ese día pueden arreglar su asunto es decir el combate por lo que ahora sí observamos como llenos utiliza su máximo poder para atacar a saitama ejerciendo una luz inmensamente brillante por lo que al final de cuentas saitama cierra los ojos pero llenos al percatarse de que saitama ha cerrado los ojos decide detenerse mientras saitama le pregunta por qué se detuvo a lo que llenos le dice que sólo puede llegar a este punto ya que si comienzan a pelear la ropa de saitama podría ensuciarse de esta forma llenos le dice a saitama que en lugar de continuar con el combate lo que le quiere preguntar es si cree que en realidad llenos se ha vuelto más fuerte a lo que saitama le dice que pues técnicamente lo ha hecho ya que se supone que cambió sus partes y estos aumentan su potencia por lo que técnicamente debería ser así pero llenos le responde que si le está diciendo que la única manera que tiene para hacerse más fuerte es cambiando sus partes a lo que saitama se da cuenta que llenos está decepcionado y sabe que este es el momento de actuar como un verdadero maestro y decir algo reconfortante por lo que saitama dice llenos ese ataque de luz que usaste antes fue súper brillante en cualquier caso te hayas hecho más fuerte o no eres totalmente deslumbrante mientras saitama dice en su mente diablos no se me ocurrió nada mejor dejando totalmente sorprendido a llenos de esta manera observamos como llenos menciona que la razón por la que detuvo el combate es porque se percató de que saitama cerró los ojos simplemente porque no le interesaba el poder de llenos es decir saitama se dio el lujo de cerrar los ojos porque sabía que llenos no podía hacerle nada y en este momento la fuerza de llenos no tiene ningún significado para él es por eso que a final de cuentas saitama no lo miró porque no tiene en consideración su fuerza a pesar de que nos dice que ha pasado dos meses desde que se volvió su alumno seguirá pensando saitama que no ha hecho ningún progreso y bueno llenos acepta que no realmente si ha progresado con saitama aunque el problema es que el nivel de saitama sigue estando tan arriba de él que por más que el avance aún así está muy lejos de alcanzarlo diciendo que ya no puede seguir atascado de esta manera de esta forma llenos comienza a decirle a saitama que la tarea que le encomendó fue ponerse entre los 10 mejores de la asociación de héroes pero últimamente llenos está sintiendo que su estatus comparado al de saitama es bajísimo por más que intenta mejorar esto es prácticamente imposible diciendo que si sigue de esta manera no cree que pueda llegar a alcanzar la fortaleza que tanto está buscando además de mencionar que ha estado pensando que tal vez debería cambiar de ambiente para lograr su objetivo debido a que hay un nuevo grupo de héroes que se está formando y se hacen llamar los neo héroes preguntándole a saitama si ha escuchado de estos a lo que saitama dice que no tenía idea de esta manera llenos comienza a hablarnos sobre la creación de la asociación de héroes y como estos han ido dejando una enorme destrucción en sus batallas mencionando que desde el cuarto año de su fundación el número de gente que dudan al respecto de esto ha aumentado demasiado pero obviamente sin la cooperación de la asociación de héroes la cantidad de derrotas de héroes y de bajas aumentaría muchísimo por lo que a final de cuentas la asociación de héroes es necesaria a pesar de todo lo que hagan mal por lo que de esta manera el número de personas que se encuentra en contra de la asociación ha ido creciendo cada vez más pero no pueden oponerse a ellos sin importar lo que hagan diciendo que esto ha aumentado también debido a los escándalos relacionados con los donadores y el personal además del auge de la fama de los héroes que han hecho que todo el mundo viera la oscuridad filtrada de ellos explicando que si no cambian probablemente se van a ir a bancarrota ya que si tal vez en algún momento el mundo depende de ellos pero ahora que hay otra organización que surgió para competir ellos ya no son los únicos que pueden hacer una diferencia y es por eso que si siguen haciendo las cosas mal la asociación de héroes será destruida de esta manera se nos dice que la otra asociación llamada los neo héroes usan un sistema de cazatalentos para reclutar y en base a ello desarrollan medidas para combatir a los monstruos también se dice que tratan a sus afiliados mucho mejor y tomaron todos los conocimientos de la asociación anterior pero minimizando los errores previos para crear un mejor grupo de héroes o al menos eso es lo que se dice de esta manera llenos le dices a itama que hay un grupo de reclutadores los cuales están juntando gente diciendo que a ellos no los llaman héroes profesionales sino que todos sus integrantes se llaman neo héroes y que mientras que la asociación de héroes tiene 600 héroes los neo héroes actualmente ya cuentan con 2000 o más candidatos por lo que si el número de neo héroes ha multiplicado a los de la asociación además de que también un paso muy importante de los neo héroes es que se han dedicado a intentar reclutar a los héroes clase s por lo que no sería raro que en este momento varios de los héroes clase s se vayan a transferir a los neo héroes a lo que saitama se percata que a él ni siquiera le han llamado pero bueno también llenos menciona que hay individuos mucho más destacados que están a punto de enlistarse por lo que probablemente llenos tenga probabilidades de hacerse más fuertes si cambia de organización ya que hay mucho más rivales interesantes en esta nueva organización de esta manera antes de continuar con el tema de los neo héroes saitama le pregunta a jenos por qué desea hacerse más fuerte si es realmente por una clase de venganza a lo que jenos confirma que sí ya que obviamente hace cuatro años le arrebataron todo y necesita fortalecerse para derrotar a su enemigo el cyborg loco de esta manera saitama plantea algo muy importante para jenos ya que le pregunta que si realmente este cyborg loco seguirá vivo o si alguien ya lo ha derrotado pero jenos dice que ha investigado en todos los registros de la asociación de héroes y al parecer no hay ninguna confirmación de que este cyborg loco haya sido derrotado aunque si está considerado como un monstruo atroz por otro lado también saitama menciona que tal vez pudo haber sido derrotado por un héroe que se encuentre fuera de la asociación incluso el propio saitama podría haberlo hecho preguntándole jenos a saitama que si él recuerda haber destruido a un cyborg como este pero saitama lamentablemente no está seguro ya que dice que ha derrotado tantos monstruos que probablemente no lo recordaría de esta forma saitama le pregunta a jenos que si cree que en este punto podría ganarle al cyborg loco a lo que jenos responde que no está seguro pero si llegase a encontrárselo en estos momentos él debe ganar es por esa razón que ha estado pensando en irse con los neo héroes a lo que saitama muy tranquilo le dice que haga su mejor esfuerzo ante esto jenos le hace la propuesta a saitama de que si él lo desea también podría acompañarlo debido a que si jenos le hace una recomendación probablemente recibiría un mucho mejor trato y también una mejor clasificación pero a final de cuentas saitama lo rechaza diciendo que no ya que sería demasiado problemático y que actualmente se encuentra bien con la asociación porque le dio una casa por otro lado jenos a pesar de todas sus convicciones observamos que a final de cuentas dice que si es de esa manera entonces él tampoco se va a unir obviamente jenos no puede dejar a saitama y bueno de esta manera terminamos este resumen la verdad es que esta presentación de arco me parece espectacular debido a que saca a relucir todos los problemas que ha enfrentado la asociación de héroes durante este tiempo y finalmente observamos cuál es la situación actual obviamente cuando surge otro grupo con mejores cualidades para enfrentar a los monstruos la asociación comienza a temblar y bueno básicamente este es el comienzo del arco más importante que se viene para el manga de one punch man espero que les haya gustado mucho este resumen del web cómic si quieren la continuación donde se viene uno de los momentos más épicos de kink déjenlo en los comentarios y claramente dejen su like pero bueno de esta manera terminamos el vídeo y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a manuel castro alex gamer irvin sánchez roberto carlos edgar iván garcía leandro valencia alex filo john charley alcojo gamers rain 505 rodrigo garcía fanny morales y jonathan b y ahora sí sin nada más por añadir adiós